Queridos ecuatorianos, siempre he sido respetuoso con la institucionalidad del Estado que yo mismo propicé su recuperación. He sido respetuoso de las competencias de cada funcionario. Nunca intervino en decisiones que correspondían a ministros coordinadores, a ministros responsables o a directoras de obras. No tengo dinero para pagar un ejército de trolls ni abogados para defenderme de todas las falsas acusaciones como ellos sí lo pueden hacer. No he intervenido en temas de contratación pública. Los empresarios y funcionarios públicos lo conocen. Los empresarios y funcionarios públicos lo saben. Ellos pueden dar testimonio de aquello. En esos tiempos, mi preocupación fundamental era la visión Manuel Espejo, ustedes lo recuerdan, que se convirtió en un referente mundial por la defensa de los derechos y la atención de las personas con discapacidad. Señores revolucionarios, entiéndanlo de una vez. Todo el país lo sabía. Escribí la carta al movimiento seis meses antes de ser candidato. Entiendan, cambié el rumbo porque el país iba al despeñadero, iba a convertirse en otra Venezuela. Lo hice con el derecho que me asiste, como gobernante, y el pueblo estuvo de acuerdo conmigo. Siete de cada diez ecuatorianos aprobaron la consulta popular. ¿Lo recuerdan, verdad? Mi cruzada, durante el gobierno, por la lucha contra la corrupción, por la democracia y la libertad, la han querido empañar con mentiras totalmente infundadas. No utilicen mi nombre y el de mi familia para hacer pactos políticos, para esconder, para perdonar o borrar la corrupción más grande que ha vivido el Ecuador y que tuve la valentía de denunciarla al costo de mi propia vida. He visto acusaciones en mi contra, cada una más torpe que la otra. Y las estoy desvirtuando donde corresponde, donde corresponde, en fiscalía y pronto, pronto las haré públicas. Gracias.